Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí y ahora pasamos con Asesino Tropical en duelo por equipos. Y recuerda que si tú también quieres subir tu partida, solo tienes que decírmelo. ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Es historia! ¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡U.A.U.B. a la espera! ¡Cambio! ¡A la mapina! ¡U.A.U.B. en camino! Enemigo muerto Relámpago a la espera de coordenadas Coordenadas para relámpago recibidas en gasores Ninguna baja UAV de respuesta, enemigo. Radar desactivado Disparo efectuado Recargo 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 Oh, my God. ¡Maza neutralizada! Dos bajas confirmadas. ¡Blanco fijado! ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Buen disparo! ¡Una baja! UAV en camino. ¡Usa 1-1! ¡Colmillos en toque! UAV a la espera de orden. ¡Cambio! ¡Cambio! Sigan presionando, equipo. ¡Cursa 1-1! ¡Contacto visual! ¡Buen disparo! ¡Una baja! ¡Colmillos fuera! ¡Apaleados a la vista! ¡Objetivo a tiro! ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Gracias por el trabajo! ¡Corto! ¡Está acabado! ¡Muerto seguro! Relámpago a la espera de coordenadas. ¡Coordenadas para el lámpago recibido! ¡Buen apuntería! ¡Dos bajas! ¡No! ¡No! Nuestro rastro ha sido eliminado... ¡Oh, oh, oh! ¡Dos bajos! ¡Pero a la verdad! Gracias.